Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Super Hero llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Solo es acercarte a nuestro punto de Super Hero más cercano o a tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizados de suerte. Bienvenidos al sorteo número 4446 de la caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 8745. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificados por los delegados de este sorteo. Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuentra en todos los puntos Super Hero del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Col Juegos. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 4. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 4. 5444 es el número ganador del sorteo de hoy, 14 de diciembre del año 2021. ¡Gracias!